El camino de Valladolid, Mérida Pues acá estamos en el camino de Valladolid, Mérida Se me poncho una llanta Y este... Literalmente encontramos una persona de una grúa Que iba al mismo trayecto Lo interesante es que ya no tuve que manoverar mucho Porque la persona me ayudó amablemente Si... Me levantó con su grúa del coche Y ya no hizo falta meterle el gato ni nada de esas cosas Rápido, rápido Y ya no han liído Hola, ¿qué tal? Mis papuchos y papuchas, ¿cómo están? Excelente día. Les saluda Hugo, el que busca y encuentra. Y el día de hoy estamos en Mérida, Yucatán. La capital, perdón ustedes, la capital yucateca por excelencia. Y bueno, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas a nuestros visitantes y a la gente que vive acá también. Vamos a ver qué tanto importa el tamaño. Sí, no seas mal pensado, pero el tamaño de pluma. Acompáñame. Oye, ¿qué onda? ¿Somos de acá de Mérida o están deliciosas nada más? Somos de acá de Mérida. Ok. Oigan, ¿para ustedes el tamaño importa? ¿El tamaño importa sí o no? Depende. Es una pregunta muy concreta. ¿De qué depende? A ver, cuenta. Depende de la que... Ah, perfecto. Digamos que una pluma de tamaño importa. Es de género. Ah, perfecto. Como que se conectiva bien, ¿verdad? Con eso es todo. Oye, pues mándale un saludo a toda la gente que te está observando. Y le que vengan a visitar Mérida. Sí. Eso, gracias. Que los veo bien. ¿De qué edad nos acompaña? De Sinaloa. De Sinaloa, perfecto. Yo soy Hugo de Ciburso y en cuenta de YouTube. Ahí me van a encontrar en el canal. Ahí sintonicenme. ¿Cómo están? ¿Les puedo hacer una pequeña pregunta a los tres? Sí. Sí, perfecto. Oigan, ¿para ustedes el tamaño importa o no? Sí o no. ¿Sí o no? Es una pregunta concreta. ¿El tamaño importa para ti o no? Para mí, sí. Ah, perfecto. ¿Para ti importa el tamaño? ¿Es importante por qué? Oh, my God, God. Pues, pues también puedes hacer una pregunta para la comida. ¿Para ti el tamaño importa, sí o no? No, pues no sé. Digamos que sí es una pluma para escribir el tamaño importa, sí o no. ¿De qué pensábamos que estábamos hablando? ¿Qué pasó, Donetria? No sé, no sé, no sé, es una pregunta muy abierta. Ok, perfecto. Y si les pregunto, ¿a ustedes les gustan las grandes o las pequeñas? ¿A quién le gustan en ese? ¿Depende de qué? Perfecto. Oigan, mándenme un saludo allá a la cámara, a toda la gente que nos está viendo. Díganle que tienen que visitar Mérida para que conozcan. ¡Visitem Mérida! Y un saludo hasta Sinaloa, ¿cómo dice? Un saludo hasta Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Entre camaradas, entre zancas, no hay reservas. Oye, yo hablando acá entre confianza, ¿a ti te importa el tamaño? ¿De qué? A ver, espérame, ¿de qué? Digamos, digamos que el tamaño de pluma, ¿por qué es importante el tamaño para ti? Porque entre más grande, mejor. ¡Ah! O sea, entre más mejor, corre por las sangres, o sea, como pequeñas. O sea, mejor escribe, ¿no? Sí, sí, mejor tinta. Oye, ¿a ti cómo te gustan entonces, grandes o pequeñas? Grandes. ¡Ay! Ahí está. Más tinta, más. Manda un saludo a toda la banda que te está viendo. ¡Hola! Dí, me encanta el que busque, encuentra. Una, dos, tres. Me encanta el que busque, encuentra. Ahí está. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Que te vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Pues ya vimos cómo el tamaño sí importa en algunas ocasiones. Obviamente estábamos hablando de una simple pluma, de una simple pluma para escribir, pero la gente malpensada, cochambrosa, ya ven cómo es. Y bueno, eso fue lo que nos respondieron. La mayoría dijo que sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente importa el tamaño o sale sobrando? Escríbeme ahí en el que busque, encuentra. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Y gracias por seguirme. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Bueno, este... Yo soy Marcos, soy acordeonista y pertenezco a un dueto que se llama Besarabia. En Facebook estamos como Besarabia MX. Pues nada, si quieren agregarnos, está bien. ¡Gracias! 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 Saludos para el que vos que encuentras.